La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad El día de hoy es un motivo de una satisfacción inmensa Este trabajo que ha organizado la gerencia, la nueva gerencia de la persona adulta mayor Y personas con discapacidad busca enaltecer los valores de los adultos mayores Como un legado que tienen ellos para las actuales generaciones Ahora estamos con el can o vino Es uno de los primeros platos casi Los centros de adulto mayor son centros que congregan a nuestros afiliados Que están en la aptitud de seguir las actividades que nosotros les proponemos Allí van a encontrar ellos diferentes talleres musicales, artísticos, hasta laborales Si es posible, porque ellos encuentran oportunidades de aprender y de trabajar María Cano ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Que sigan así! ¡Que sigan así! ¡Trabajan barbuamente para seguir cosechando triunfo! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a todos! Sí, en realidad los CAMP cubren todo Lima Metropolitana y la región del Callao En general tenemos a nivel nacional 122 centros de adultos mayores y círculos de adultos mayores, lo cual todavía, siendo un número respetable, es insuficiente. Estamos cubriendo a 75 mil adultos mayores, pero nuestro techo está bien alto. Nosotros tenemos un millón y medio de adultos mayores. Es verdad que hay un grupo de adultos mayores que no están gozando de una dependencia, de una cierta autonomía, pero la gran mayoría de nuestros adultos mayores todavía son autónomos y por lo tanto tienen abiertas las puertas de los centros de adultos mayores. Acabamos de crear este año el CAMP de Surquillo, que ha entrado con tanto empuje, que ha ganado el primer lugar con un sanguito maravilloso, así que los felicitamos a ellos. ¡Manito para arriba! ¡Vamos, chicos! ¡A tu espadito! 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 ¡A tu espadito!